Estudió teatro en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Anteriormente cursó dos años en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. Debutó en televisión con la producción dramática La Represa, 1984. En el mismo año participó en la producción La Torre 10 de la cadena televisiva TVN. Posteriormente es la protagonista de la controvertida telenovela La Dama del Balcón, 1986. Y también participa en la exitosa serie La Quintrala, interpretando a la bruja Rufina. Paralelamente debuta en el cine con el filme Hechos Consumados, 1986. Y Consuelo, 1989. En 2000 vuelve a TVN luego de tener participaciones especiales en algunas producciones televisión. Esta vez participa en varias producciones como Santo Ladrón. En la exitosa producción Amores de Mercado, 2001. Y en la producción Juvenil 16, 2003. Posteriormente emigra a la cadena televisiva Canal 13 para participar en las exitosas producciones como Brujas y Lola. En teatro se ha destacado en los montajes Tres María y una Rosa. De David Benavente, Las Tres Hermanas. De Chejo, El Día que me quieras. De José Ignacio Cabrujas. E Invitación a cenar. De Egon Wolf. Y en una adaptación teatral de Doña Flor y sus dos maridos. De Jorge Amado. Además de varias obras con la destacada compañía Ictus como Sueños de Mala Muerte y Oleada. Entre otras. Loreto se desempeña una importante labor social junto a la Corporación Coartre. que trabaja en la reinserción laboral de los presos chilenos.